Claro que sí, le vamos a complacer, le vamos a complacer a la raza que vino a pedir esta bonita cumbia A esa gente bonita que se encuentra en esta noche disfrutando de lo máximo Con este mi compadre Salomón García en su banda, claro que sí, cómo no Festejando los 15 años de mi compadre Feliciano Disfrutando de lo máximo y vamos a dedicarle, vamos a mandarle una bonita cumbia Para toda la raza bailadora en esta noche, claro que sí, cómo no Vámonos, suena y dice Un, dos, tres Una vez bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba ese rollito y ella bailaba pegado Y conlleva su cintura, me siente y entusiasmado Cuando miré que mi suegra me tenía los ojos clavados Cogí la pareja entonces y le di una vuelta entera Y así le dije a mi novia, pa' que muera mi suegra Le grito a los puentes tanto, mirá que estoy sofropado Que no veremos abierto porque se me ha repinado Yo vi luego que mi suegra comentaba entre la gente Ay, que yo no tengo yo tan pulido y tan decente Por dentro me reía y pensaba en tu cinturao Y es que abunda si me vieras cuando baila rincón Quiero para complacerla y seguirle la corriente Le cerro loco a mi novia, seguí bailando decente Y pa' continuar el cuento, ya solo pasa cosito Bailando todos bailando, cantaba yo este vencito Y le hemos abierto, que me ha repinado Vamos a ver el santo, lo quiero santao Se ganta de villa, si bailo pegado Y se ganta de villa, me tiene chocado Vamos a ver el santo, lo quiero santao Vamos a ver el santo, que me ha repinado Vamos a ver el santo, si bailo pegado Se ganta de villa, si bailo pegado Y se ganta de villa, me tiene chocado Vamos a ver el santo, lo quiero santao Gracias por ver el video.